Noticia del Día Según testigos, en la zona hay bandas criminales que están cobrando vacunas y al parecer las víctimas se negaron a pagar este dinero lo cual desató la ira de los bandidos que terminaron quitándole la vida a dos hermanos y a su padre Consternación en el municipio de Soacha por el triple asesinato a miembros de una misma familia al interior de un montallantas en el barrio Rincón del Lago Los sujetos, según la comunidad, regresaron horas más tarde con sed de venganza Las tres personas fueron trasladadas al hospital cardiovascular de Soacha sin embargo dos llegaron sin signos vitales La tercera persona falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas Y se dieron la vida al pobre niño, al abuelo y al otro hermano que desafortunadamente falleció El principal problema, según los habitantes de la zona, es la disputa entre las bandas que piden vacunas desde 20 mil pesos hasta el millón de pesos Ellos se dan cuenta de cuánto vende usted o investigan, no sé cuánto vende, cuánto se gana si su negocio es próspero o no es próspero y así mismo cobran vacunas de un millón, dos millones, dependiendo del negocio, lo grande y lo que produzca El miedo y la zozobra está latente debido al problema interno que tiene la comunidad con estas bandas que cobran este dinero a cambio de seguridad Según lo que yo he escuchado por ahí, es lo que se están metiendo, es el tal de ese tren de Aragua que llaman Así como vamos, se llega el día que nos toca de pronto hasta dejar las casitas solas y tener que irnos a mirar a ver dónde vamos a encontrar algo donde podamos estar tranquilos Hasta el momento ni la alcaldía de Soacha ni la policía del municipio se han pronunciado sobre el macabro crimen Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias Somos City TV